Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. En un evento que se realizó en la Universidad Externado en Bogotá, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, pidió que se aumente el porcentaje de cobertura de seguros para la contratación pública. Uno de los problemas más grandes que hay aquí es el aseguramiento que tenemos a estos y cada uno de nuestros contratos públicos. El jefe del organismo de control recomendó que este tema sea estudiado por el gremio asegurador Fasecolda. ¿Cómo es posible que nuestra contratación al día de hoy, grandes obras, no tengan la capacidad de tener buenos seguros que respondan? Y es que con un 10% no vamos a tener cómo responder. El Contralor dedicó su intervención a este foro a destacar las bondades y resultados que ha traído el nuevo modelo de control fiscal preventivo. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.